S. Hospital Local de Sucre por un servicio más humano y de calidad La S. Hospital Local de Sucre y la Alcaldía Municipal en desarrollo del Plan de Intervenciones Colectivas 2020 invitan a toda la población a tener una vida más saludable realizando ejercicios de forma regular. Actividades para hacer en tu casa o al aire libre en tu patio. Bailar. Caminar. Trotar. Montar bicicleta. Saltar la cuerda es intenso pero entretenido. Subir y bajar escaleras. Hacer sentadillas. Recuerda que la actividad física debe durar 30 minutos y se debe realizar por lo menos 5 días a la semana. Beneficios de la actividad física. Te sientes activo durante el día. Regulas tu peso. Previenes enfermedades cardiovasculares. Evita la ansiedad y depresión. Tu mente se mantiene en equilibrio. Quien no encuentra tiempo para ejercitarse tarde o temprano encuentra tiempo para la enfermedad. No hay excusa. Ejercítate. Campaña realizada por la S. Hospital Local de Sucre y la Alcaldía Municipal dentro del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020. Puedes encontrar mucha más información en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Sucre HL y Hospital Local Sucre Santander. Y en Instagram como Hospital Local Sucre. Ahora nos encontramos a un solo clic de distancia.